Con la visita a la provincia de Loa del Dr. Hugo González, jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital San Juan de Dios, se dio a conocer una inédita tecnología. Se trata del tercer ojo, herramienta que permitirá asistencia médica a distancia para los pacientes que lo necesiten. Hemos implementado un seguimiento, una ayuda, una reunión a distancia remota con nuestros mismos hospitales, con los lentes de transmisión por internet, que se llaman lentes tercer ojo, que permite que el residente que está en esa unidad aparte, lejana, se ponga los lentes y vaya a ver al paciente y transmita la imagen a distancia con la misma calidad que la está viendo ese residente de forma remota. Tal cual, igual que en las películas, unos lentes podrán transmitir en directo hacia otros puntos del mundo lo que ve el profesional al momento de la atención. Y con eso podemos ver el paciente mismo, ver sus antecedentes, ver cómo están sus equipos de soporte, por ejemplo los monitores con signos vitales, su saturación, ver el respirador, cómo está entregando el aire y la cantidad de oxígeno, etc. La fuerza que tiene ese pulmón, la suavidad que tiene ese pulmón para inflarse, todas esas cosas las vemos directamente y se produce un intercambio de ideas y de conceptos que permiten que ese paciente sea atendido de la mejor manera y que sea un ejemplo para los demás pacientes más adelante, de manera de tener los mejores resultados. Y el hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama será el primero en la zona norte del país en contar con esta herramienta, trayendo consigo múltiples beneficios. Dentro de lo positivo que entregan estos lentes es que acelerará el diagnóstico, su posterior tratamiento y con esto la recuperación de los afectados y así descongestionar el uso de las camas críticas. Las unidades de cuidado intensivo que tienen menor día de ventilación mecánica, menor estadía, tienen menos mortalidad, por lo tanto es una alternativa interesante de asistencia. Se llama teleasistencia con lentes de transmisión por internet. Así que esto es lo que vamos a aplicar ahora en el hospital de Calama, un formato que nos ha dado resultados, que nos permite intercambiar ideas y flujos de conocimiento bilateral para que ese paciente que estamos viendo sea la mejor evolución. Y estos mejores resultados mejorarán el servicio de salud que se entrega a la comunidad de la provincia del Loa.